Yo le dije a Tomasa, yo le dije a Tomasa que moliera el maíz Para que me preparara, para que me preparara un buen plazo de Bili Bili Ella dijo que no, que eso no le gustaba Que si lo quería comer yo mismo lo preparara Después que lo preparé, después que lo preparé Yo le sorprendí metiendo la mano a mi Bili Bili Entonces yo le dije, entonces le grité Entonces yo le dije, entonces le grité Vete la mano, saca y huele Vete la mano, saca y huele Después se la lavar, después se la lavar Después se la lavar, después se la lavar Chamblú, 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 chamblú Vete la mano, saca y huele 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 Yo le dije a Tomasa que moliera el paiz Para que me preparara, para que me preparara Un buen plato de bimini Ella dijo que no, que eso no le gustaba Que si lo quería comer yo mismo lo preparara Después que lo preparé, después que lo preparé Yo la sorprendí metiendo la mano en mi bimini Entonces yo le dije, entonces le grité Entonces yo le dije, entonces le grité METE LA MANO SACA Y HUELE METE LA MANO SACA Y HUELE Después se la lavar, Después se la lavar Chambru, 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 chambru METE LA MANO SACA Y HUELE Esto es a Gustavo del Choco Para el resto del mundo Ajustenme los asomones de Gustavo Esto es que sabrosura, eh, Dios mío Esto lo gozas en Buenaventura Tu papo, guapa y el todo el país Goza, canterario Oye, Neivo Tú también gozas en el cielo Ay, caramba, ese extrañimiento Es que tiene una fruta sabrosera ya Oye, caramba METE LA MANO SACA Y HUELE METE LA BIEN SACA Y HUELE 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 Gracias por ver el video.